contabilidad gerencial para la toma de decisiones, veremos el análisis de los estados financieros, ratios financieros y el ciclo de conversión de caja. Análisis de los estados financieros Es el proceso de evaluar la posición financiera actual y pasada y el resultado de las operaciones de una empresa con el objetivo principal de establecer las mejores estimaciones sobre la situación financiera y resultados futuros. Para el análisis de estados financieros utilizaremos las razones financieras, que pueden ser razones del balance general y razones del estado de resultados, también conocido como ganancias y pérdidas. Las razones del balance general pueden ser razones de apalancamiento financiero, es decir, de deuda, que indican el grado en el que la empresa se financia mediante deuda. Las razones de liquidez indican la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Estas dos forman parte de las razones del balance general. Las razones del estado de resultados Primero, las razones de cobertura que relacionan los gastos financieros de una empresa con su capacidad para cubrirlos. Las razones de actividad miden qué tan efectiva es la empresa en el uso de sus activos. Las razones de rentabilidad relacionan las ganancias con las ventas y la inversión. Las razones de cobertura que son razones del estado de resultados tienen una relación muy directa y complementan la evaluación de las razones de apalancamiento. Y las razones de actividad complementan la evaluación de las razones de liquidez. Las razones de liquidez que vamos a repasar en esta sesión son liquidez corriente que es el activo corriente dividido sobre el pasivo corriente la prueba ácida que es el activo corriente menos inventarios sobre el pasivo corriente las razones de apalancamiento principalmente dos la deuda a capital que es la deuda total entre el capital de accionistas la deuda a total de activos que es la deuda total entre el activo total las razones de cobertura cobertura de intereses utilidad antes de intereses e impuestos sobre los gastos de intereses las razones de rentabilidad entre las principales tenemos el margen de ganancia neta la utilidad sobre las ventas netas rendimientos sobre la inversión la utilidad neta sobre los activos totales rendimientos sobre el capital la utilidad neta entre el capital de accionistas ahora veremos el ciclo de conversión de caja el ciclo de conversión de caja o efectivo nos permite visualizar el tiempo que transcurre desde el desembolso por el pago de las compras a nuestros proveedores hasta el cobro de las cuentas por cobrar provenientes de las ventas de la empresa de nuestros clientes el ciclo de conversión de caja o también conocido como ciclo de conversión de efectivo es el periodo promedio de inventarios más el periodo promedio de cobros menos el periodo promedio de pagos que lo veremos en detalle el ciclo de operación que es el periodo promedio de inventarios más el periodo promedio de cobros el periodo promedio de inventarios son los inventarios entre el costo de ventas dividido entre 365 días y el periodo promedio de cobros son las cuentas por cobrar divididas entre las ventas al crédito entre 365 días esto compone el ciclo de operación y si al ciclo de operación le restamos el periodo promedio de pagos tendremos el ciclo de conversión de caja el periodo promedio de pagos son las cuentas por pagar divididas entre las compras anuales sobre 365 días el ciclo de conversión de caja son los días ahora veremos cómo determinamos tres razones financieras del estado de situación financiera la liquidez corriente que como sabemos es el activo corriente entre el pasivo corriente para este caso es de dos es el activo corriente de 11.411.127 sobre 5.717.533 nos da un resultado de dos si queremos ver cuál es la deuda sobre activos tenemos que dividir la deuda que en este caso son los préstamos bancarios sobre el total de activos que nos da un resultado de 0.31 y hace un instante vimos la liquidez corriente ahora haremos la prueba ácida de liquidez que es el activo corriente le quitamos lo que tenemos en mercaderías es decir estos este millón ochocientos noventa y tres mil novecientos sesenta y siete y lo dividimos entre pasivo corriente y tenemos que nuestra prueba ácida nos da un indicador de 1.66 es decir la liquidez de este vamos perú es de 2 la prueba ácida nos dice que la liquidez es de 1.66 y la deuda sobre activos representa un 0.31 aplicando las razones de avalancia general podemos conocer las condiciones de liquidez y apalancamiento financiero y las razones de resultados nos permiten evaluar el compartimento de cobertura actividad y rentabilidad ¿cuál consideras que es la que más te ayuda en tus decisiones del día a día en la empresa? ¿cuál da un a vez una vez sabes p tuviste esa vez te te Gracias por ver el video.